para más supeja en baixa agua pescador baja y alonita de una historia pescadora igual a poco será igual está movido y cultura pila es a cueca rojo año hola motovari o una jeja de besos pues ya bella para amante del mando a cuando la pesa pesante a que no sea guayna pero a que costa y o costa y ya está yo no en día por lo menos una hora y media y luego la vaina como 20 y la ibarra a la y loca tu 0 30 ante hoy o y fino y te oí 0 30 la hilo y por qué te dijo más la vaina cual ap semana pasado yo y cultube tiene más de 20 kilos si usted 20 kilos o el copa de su rubí pero a epecha p con norte ya vejado aprovecha para este hoy la ojo la pesca de guajana este tema de ese bote se votaba y te llaman josé y nada está diciendo hay botella ojo poniente o que el riego sobre el guapo y menor de edad es parte de la cultura amo angelita de aviación fue acá me veo y gustó la su rubia está mal pues en juego y amo coigo para el mundo joven de su y por lo visto tú ya y te leía a un mundo joven y lo ves a un mundo joven yo digo que hay chandó lego familias a la voluntaria descendiente o y la pescada de familia pescador se tú afina o pescador y famoso y hoy ella con el pescada con hacia el cual completo y pescador país te llega a ser pesado y poco a ganar ya me ve más yo creo que hay una espacio a la escuela ojo a nuestra pesca hoy cuajando a la diversión a ella lo mitad se pensamos el hace familias con ap o aprender por lo menos hay alguna vez y después yo supe y familias fuera peja con agua importante y nada ya hueco con algo esta vez lo mitad o dedicar otra cosa vean vaya a 2 y dedicarme o guerrula pirámide sino que otras cosas peta de hoy en meterlo en la mitad pero y por nada importante y por tanto la pago tu chamba en la peña de rogaña aprende a peñaña en en boya peña de cija años de tu acueras o no es a mí misma un dueño de restaurante por el consumo ya porque con algo de ella lo mitad de premio para amistad alguna vez y mando a a mi hija lo mitad la platita a mi hija lo que ya como trofeo y nada ya lo mitad ahora consumo a mí la entero no es la de 32 kilos 180 gramos la entero hija históricamente se nace mando a yo a mi hija lo mitad la menú la dejo que jude o me decolán el maite y como a mi hija no se nace acá el asatoza pero con el tiempo ya no hay por ella me oye que tú si 28 o me a 20 o me a oye que tú me mío y la al menos pe a pelúga pe a pe 20 ahí no hay la piratúcha apenas se mando a ella con 32 kilos o y que tú ganas el mando ahí o 20